El maestro en ciencias, Diego Espitia, quien es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y es estudioso de la física y de los fenómenos no lineales y complejidad. Muy buenos días, maestro Espitia. Hola, buenos días. Pues estamos ahora para hablar sobre este proyecto de ciencia ciudadana para determinar el sentimiento de textos en español mexicano. Preguntarle, pues, ¿de qué va este proyecto? Sí, pues, bueno, uno de los objetivos de este proyecto es poder realizar una técnica que se llama el análisis de sentimiento, que es una herramienta computacional para poder determinar cuáles son los sentimientos de textos escritos en redes y en plataformas sociodigitales. Entonces, pues, el problema que tiene esta técnica es que ha sido desarrollada principalmente para el idioma inglés. Entonces, cuando se quiere hacer, cuando se quiere usar esta técnica para analizar conversaciones en español, lo que se suele hacer es que se traduce el texto en español al inglés, se usa la herramienta computacional y de ahí se obtiene el resultado. Entonces, al hacer la traducción, evidentemente, se pierde muchísimo de los matices de lo que realmente se quiere decir en español y sobre todo en el lenguaje que se usa en redes sociodigitales, que es un lenguaje muy, muchas veces, pues, como habla la gente en la calle. Entonces, tiene esta dificultad y precisamente para solucionar este problema es que desde el Tlatelol Colab del programa universitario hemos, o estamos desarrollando este proyecto de ciencia ciudadana en donde, pues, esencialmente queremos pedirle a la ciudadanía que nos ayude a responder una encuesta que no va a tardar más de cinco minutos, en donde, pues, pues, van a poder clasificar o nos van a ayudar a clasificar palabras positivas, negativas o neutras y con estos resultados nosotros vamos a poder construir una herramienta que nos permita hacer análisis de sentimiento en español mexicano. Y este análisis de sentimiento, ¿cuál es su objetivo final? Pues, esencialmente, determinar o estimar el tono de las conversaciones que se dan en los espacios sociodigitales, ¿no? Muchas veces, cuando se escriben cosas en cualquier plataforma, estos contenidos tienen mucha carga emotiva, ¿no? Y entonces, determinar el tono, si es un tono positivo o si es un tono negativo, pues, nos sirve, es una herramienta que nos sirve para entender mejor de qué manera se está hablando, de qué manera se está dando una discusión en una plataforma sociodigital. Entonces, digamos que la finalidad también que tiene este proyecto es discernir sobre los discursos de odio, o sea, discursos también de acoso, o aquellos tipos de discurso que afecten, pues, la cultura democrática en redes sociales, ¿esa sería también parte de la finalidad? Claro, una vez que hayamos obtenido las suficientes respuestas en esta encuesta que estamos haciendo, vamos a, este proyecto pasa a una siguiente fase en donde vamos a desarrollar una herramienta que permita determinar el tono de una conversación, y, pues, eso ya nos brinda distintos elementos para, por ejemplo, determinar discursos de odio o todas las, el tipo de discursos que se dan en redes sociodigitales, sí. Ok, y nos podría ahondar un poquito más en cómo es que se realiza esta encuesta, en qué consiste, de qué va para, pues, entiendo que es importante, pues, para este proyecto, entonces, si nos podría explicar más sobre esta encuesta. Claro, la encuesta, pues, es muy sencilla, ¿no? En la página que está saliendo en pantalla, 400vocespoets.unam.mx, podemos, pues, acceder, hay que llenar unos breves datos demográficos, como la edad, el estado, el nivel de escolaridad, y las personas que deseen ayudarnos en realizar esta encuesta, se les van a presentar 25 palabras, 25 emojis, 25 términos que pueden ser palabras o emojis o expresiones que se usan en el, en el aula cotidiana de, de México, y, pues, la única tarea que, que, en la que las personas nos pueden ayudar es clasificar estas palabras en si son extremadamente negativas, muy negativas, negativas, neutrales o extrem, eh, positivas, muy positivas o extremadamente positivas, ¿no? Y, entonces, eso nos va a permitir, eh, cuando tengamos suficientes, eh, respuestas, nos va a permitir determinar el, eh, o construir esta herramienta para determinar de una manera más precisa el sentimiento del español mexicano. Y preguntarle, al final, este tipo de estudios, eh, este tipo de proyectos en donde se contribuye justamente a este tipo de aspectos, discernir los discursos de odio, de odio, perdón, eh, enfocarse mucho más en las redes sociales, eh, ¿tienen ya algunas hipótesis al respecto de este estudio que están haciendo? Eh, ¿hay alguna, avances de investigación al respecto? Sí, bueno, en el Tratelor Colab hemos, eh, o tenemos un modelo de clasificación de sentimiento que lo hemos usado en distintos estudios que hemos llevado a cabo. Sin embargo, pues, como les comentaba hace un momento, este, estos modelos están como enfocados, o en idioma inglés, y tenemos que hacer distintas cosas para poder, como reflejar, eh, lo, lo que se dice en español, ¿no? Eh, y algo que hemos notado en estos, eh, usos que le hemos dado a esta herramienta que tenemos, eh, es que, pues, el, por ejemplo, cuando fueron los debates presidenciales, en la campaña pasada, eh, realizamos estudios de, justo de cómo era el sentimiento del, de, eh, en durante los debates, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el, en los debates primaba el sentimiento negativo frente al positivo, y, eh, ese sentimiento cambiaba inmediatamente, eh, terminaba el debate, porque entonces, eh, la gente empezaba a expresar, eh, que su candidato o su candidata de la preferencia había ganado el debate, ¿no? Entonces, entender cómo este tipo de cambios entre cuándo el sentimiento en un evento cambia de positivo a negativo, pues, nos da pistas de, de cómo, cómo se está dando la conversación. Entonces, eh, sí tenemos algunos, algunos resultados, algunas hipótesis, depende mucho el sentimiento positivo o negativo, depende mucho, pues, del evento que se esté estudiando, y, eh, lo que queremos es hacer unos análisis más precisos, por eso, pues, esta herramienta de 400 buses. Ok, y entonces, le haría la invitación a la audiencia de contestar esta encuesta, eh, díganos si podría ahondar también un poquito más en esto, y también, pues, preguntarle, porque también ahorita que explica que ya se ha hecho como una, pues, digamos, una suerte de, pues, pruebas, ¿no? Con esto de los debates presidenciales, pues, vimos mucho que también, como mencionaba Aníbal, pues, en este tipo de temas, a veces salen muchos discursos que, pues, incitan al odio. Entonces, en este sentido, también se planea que con los avances que se tengan, o con los que se tienen hasta este momento, pues, también se pueda, este, digamos, crear un proyecto que vaya enfocado hacia este tema en específico. Sí, claro, este, o, es decir, este, este tipo de análisis de sentimientos son el punto de partida para hacer análisis mucho, mucho más precisos y mucho más específicos en, por ejemplo, detectar y determinar discursos de odio, aunque no solo está enfocado a eso, puede ser usado para cualquier tipo de discursos que se den en la red, pero, digamos que este sería solo el primer paso para realizar análisis mucho más detallados, más precisos, sobre todo ahorita lo que nos interesa es la precisión. Y, pues, sí, obviamente esto va a tener resultados que van a permitir entender mejor qué tipo de discursos y qué tipo de estrategias discursivas se usan en, pues, distintas, por ejemplo, campañas políticas o en cualquier fenómeno social que se presente en las plataformas digitales. Pues, muy interesante este tipo de investigaciones que hacen en el Tratilol Collab y en el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad. Solamente para nuestra audiencia nos podría repetir y hacer la invitación para responder esta encuesta y decirnos cuál es la liga o el link para poderlo poner también en la revista y, bueno, que lo tenga la gente que nos esté escuchando. Claro que sí, la liga a la que pueden entrar para ayudarnos es 400vocespoets.unan.mx y, pues, ahí les va a aparecer un pequeño videotutorial donde, pues, se les da unas instrucciones muy básicas de qué es lo que se va a hacer. Es muy sencillo de responder la encuesta. Luego, pues, ahí está el botón de comenzar en donde hay que ingresar los datos demográficos. Entonces, no se necesita ingresar nombre, por ejemplo, no necesitamos ese nivel de detalle y, pues, a partir de ahí le van a aparecer 25 palabras o emojis o expresiones que hay que clasificar con una barrita que se mueve a izquierda o a derecha y, pues, luego enviar el resultado y ya nosotros nos encargamos del procesamiento de los datos. Bueno, pues, ahí está la invitación a contestar esta encuesta de este proyecto que tiene el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad. Le damos las gracias, maestro Diego, y esperamos contar con las siguientes colaboraciones y, sobre todo, pues, que nos den ya después, cuando tengan los resultados finales, pues, las conclusiones a las que llegaron. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Buen día. A ustedes. Buen día.